Feliz Navidad Campanas de metal, canciones de la piel Todos suenan campanas porque Dios quiso nacer No existe el bien ni el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías dan camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, apresa por llegar La gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, dulce para el Belén Leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría, es un día de alegría Y felicidad La dosis La dosis Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad